Hola, muy buenas a todos, aquí Revolvito Nuevo y continuamos con un nuevo episodio de Ni no Kuni. Estábamos aquí en la espesura después de haber hablado con el Roblo Ancestral, nuestro querido árbol parlante. Hemos conseguido tener nuestro primer Unimod, muchos tutoriales explicando bastantes cosas sobre el tema. Y nos teníamos que, como dice ahí, adentrarte en el bosque y trata con el guardián. Tenemos que ir a por el guardián del bosque y acabar con él. Conseguimos algunos hechizos como caricia curativa o bola de fuego. Este, mira, aquí hay un cofre. Qué suerte la mía. Ha sido, tiene un panecillo. Así que bueno, vamos a adentrarnos en el bosque. Vamos a ver qué tal. Tenemos poquito nivel, solo nivel 2. Así que creo que lo pasaremos jodidamente mal. Cataratas susurrantes. Vale, a partir de ahora para muchos bichitos, ¿no? Ah, acuérdate de usar caricia curativa. Muy bien. Solo hay un... Vale. Muy bien. Aparece el nuevo social menú. Abre bien los ojos y disfruta los nuevos juguetes. Muy bien. Ahora pasemos a las cataratas susurrantes. Vale, aquí es donde tengo los hechizos. A ver, solo tengo el de caricia, portal, carónimo, bola de fuego. Vale, aquí salen todos. Perfecto. Vale. Pues vamos allá. A mí me ha quedado en guardarme, majo. Vale. Saltamos por aquí. Venga, vamos a luchar con este. ¡Garipillo! ¡Oh, ya! ¡Atácale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Termi! ¡Bien! ¡Perfecto! Me parece este tema de combate. No sé, parece un poco como si fuese Pokémon o Digimon. Es muy gracioso. Vale, a ver si podemos subir unos cuantos niveles. Antes de llegar a la batalla esa. Mira, ahí hay otro bichejo. Que se venía para mí. Había un cofre ahí. Pinchinche. No, en general. ¡Oh, vamos, vamos, vamos! Lo he aturdido, lo he aturdido. ¡Qué bien! Bien, nivel 3. Perfecto. Vamos a abrir el cofre. ¡Chocolatina! A ver, hostia. ¿Alguien más de un camino? Hay un momento. ¡Oh, claro! Me voy a tirar por aquí primero, a ver. Y luego cruzo el puentecito ese. El cangahuete. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! Bien, vale. A ver qué hay por aquí. Hay un cofre. Me temo a mí que ese cofre todavía no lo puedo abrir. ¿Ves? Parece que está cerrado por arte de magia. Estos cofres todavía no los puedo abrir. ¿Hay cosas debajo? Hay un camino. Ah, bueno. Supongo que habrá que ir por allí ahora. Vamos a ver. Ahí vuelvo a ver otro bichejo de esto. Venga, vamos a... Mira, lo hemos atacado por detrás. Así que podremos atacar nosotros primero. ¿Ves? Aparece de espalda. Tiene ventaja. No puedo hacer nada. ¡Eh, eh! Encima estoy fallando. Toma ya. Perfecto. Bueno, me han dado una de experiencia. A ver, vamos a ir por aquí. Si habéis olvidado, me voy a contar algo sobre los unimos. A ver. Así que abre bien las orejas. He enseñado que estos unimos tienen poderes, ¿verdad? Pues conforme se vayan haciendo más fuertes irán aprendiendo otros nuevos. Anda, ¿qué? Si quieres ver qué poderes tienen tus unimos, no tienes más que elegir la opción Amigos y Unimos en el menú principal. Los poderes funcionan de una forma distinta a la magia. Oli. Verás que uno de ellos ocupa una ranura de poder. Si te metes en la sección de Amigos y Unimos y pulsas triángulo, podrás elegir los poderes asignados a cada ranura. A todo esto voy a acordarme de una cosa. Los unimos no pueden recordar más de ocho poderes al mismo tiempo. Si ya tienen ocho poderes, tendrás que olvidar alguno de los que poseen para poder aprender otro nuevo. Es lo que tiene ser un poco desmemoriado. Si, eso es un poco jodido. Pero bueno, vamos a... Os lo voy a enseñar. Amigos y Unimos. ¿Veis? Aquí tenemos los poderes con el triángulo. ¿Veis? Ahí tengo... Ataca, defiende, corte, salvaje. Aquí tengo un hueco para meter otro. Pero solo para aprender ocho, dice. Estos, conforme vaya subiendo el nivel, en el nivel 10 lo tendré. En el nivel 20. Ah, bueno, estaré en el nivel 5, en el nivel 12 y en el nivel 50. Solo podré aprender ocho. Claro. Hostia, pues hasta llegar al nivel 50. Aunque bueno, ya os explicaré esto un poco. Aunque ya también habrá algún tutorial que explicará todo este tema más... Más detalladamente. Pero bueno. Así podemos llegar al nivel 5 y puedo poner... Este de polvareda. Bueno, este de impacto me acuerdo que está bastante bien. Bueno, y con Oliver, pues también se ve lo que tiene. ¿Ves? Los hechizos. Caricia curativa y bola de fuego. Vale, sigamos. ¡Cangahuete! Vamos allá. Al principio los combates pues pueden ser un poquito sosos, ¿no? Es decir, no está pasando así nada así muy interesante. Pero cuando tengamos muchos unimos y más cosas, habrán batallas que serán muy, muy chulas de ver. Pero es normal. Al principio siempre es así. Y que ahora dan muy poquita experiencia. Pocos objetos y cosas. Otro panecillo. Esto me va a venir bien para... Para subirme la salud. Para el combate... Contra el guardián. Lo damos por aquí. De todas maneras, habrá momentos en los que yo entrenaré por mi cuenta para subir un par de niveles. Esto lo repetiré más de una vez. Porque no os quiero cansar solo con... Anir dando vueltas yo mismo para ir subiendo de niveles. Solo área aparte, claro. Pero si veo que en algún momento de la historia, en vez de que voy un poco como atascado, pues subo unos... Yo que sé, cuatro o cinco niveles. Y así pues iremos mejor en la aventura. ¡Toma! Vamos para allá. O sea, tengo poca vida, eh. Fuera coño. Vale. Aquí no hay nada más. Sí. No. Vamos a entrar aquí dentro. Ah, bueno. Aquí hay un guardar de estos. Muy bien. Vamos a aprovechar. Recuperamos vida. Y guardamos la partida. Por si acaso. Perfecto. A ver qué pasa por aquí. Buah, aquí va a ser ya. ¿Preparados? Viene alguien. Ahí viendrá. Ahí está. El guardián del bosque. El implacable defensor de los árboles. Primer boss de la aventura. Vamos para allá. Este ya va a ser un poquito más difícil, eh. Eh, cancela, cancela. Ves para acá. Coge la vida. Vamos a darle por aquí. Vamos. Joder, me está haciendo polvo, eh. Hay que defenderse, ¿no? Ve, esto no pinta nada bien, Oliver. Más te vale defenderte. ¿Has visto la orden defensa, verdad? Pues selecciona o te vas a llevar una buena. Ahí está. Agárratelo mucho. Cada vez que hagan un ataque así, lo mejor es darle a defender. Bravo, eso está doárbaro. Le tendré más bonificaciones, eso sí que es verdad. Si ves que tu rival está preparado un sopapo de aupa, ponte en guardia. Vale. Cada vez que le salga con una aura así, de que va a hacer algo y sale el ataque que va a hacer, Uy, me voy a quedar sin... Vamos a coger... Bola de fuego. Ahí estamos. Mira otra vez. Uy, esto no se que es, pero me defiendo. Vale. Cogemos la magia. Ahora, ahora, ahora. Defensa. Bien. Ocasión. El mostrenco se ha quedado agotado. Aproveche de darle una buena sumanta de palos. Vale. Vamos, corre, corre, corre. Dale, hombre, dale. Joder, pero me ha durado mucho. Defiende. Defiende. Dale. Uy, corre, corre. Defiende, defiende, defiende. No tenía la opción. Como la había utilizado antes... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bola de fuego. Bueno, ya le va quedando menos. Va a hacer eso de berrido. Me da igual de berrido. Eso me da igual. Bárbaro, eso de ahí es una esfera dorada. Cogela y recuperas todos tus puntos de habilidad. Y eso... De habilidad, digo, de vitalidad. Y eso no es todo. Podrás usar un poder prodigioso sin gastar ni un solo punto de magia. Bárbaro. Pero date prisa. Porque desaparece enseguida. Ahí está. ¡Hostia, no! Ahora me ha dejado... ¡No, no, no! ¡Cancela, cógelo! Vale, ya lo tengo. Corazón en llamas. Ahí está. Esto está más guapo. ¡Hemos acabado con el guardián del bosque! Bien, nivel 5. Orbe del bosque. Ni ha aprendido polvareda. ¿Has conseguido la página del guardián del bosque? Ya se va. Llevar la marca deseada por todas partes. Así que es culpa del mago oscuro. Hay que ver al árbol. Vamos allá. El señor de la guardián del bosque ha publicado una historia herva de Meikun del mago. Ha conseguido un nuevo fascinante relato. La rocopedia. El señor de la guardián del bosque. La rocopedia. La rocopedia. El secretario. El relicario. ¡Gracias! ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Y por eso, hermano! ¡Vamos a volver a este churro! ¡Vamos a hablar de este churro! ¡Vamos a hablar de este churro! ¡Vamos a hablar de este churro! ¡Vamos a esperar! ¡Sí, churro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a la Goro-Nail! ¡A la boca! ¡A la boca! Vale, ese corazón, claro De vez en cuando hay que ir hablando Miramos, tenemos la Rogopedia La Rogopedia, el Relicario Si vamos hablando con el árbol, pues Nos irá dando ciertos objetos durante la aventura Vale, ya tenemos el hechizo de guardar corazón Y el hechizo de entregar corazón Pues ya nos podemos ir Ahora sí que ya ponemos rumbo A la primera ciudad, que es Villa Cascabel Después de haber completado ya La parte de la espesura Hemos luchado contra El primer enemigo Bueno, el primer boss, por así decirlo El Guardián del Bosque Vamos a Guardar aquí Perfecto Vamos allá Tenemos un montón de cosas ya en el menú principal Vale Volvemos a estar En el mapa Mundi No sé si tenía que haber tirado por aquí o no Bueno, da igual Venga, ven tú pa' acá Que te voy a dar Candelilla Dormí pa' vos Vamos Guando, golpe me lo he cargado Y este en uno Venga, hasta luego Sigamos Rumbo a Villa Cascabel Ay, que me pilla eso Ay, que me pilla eso Ay, que me pilla eso Así que directamente me voy a por él Omicornio y lechuzo menor Madre mía, de un golpe Adiós, hasta luego No tiene nada que hacer contra mí No tiene nada que hacer contra mí Vida Cascabel ¡Villa Cascabel! Ahora sí Vea Acá Acá Es Vaya Alcá ¿Dónde? Como Alcá Den Alcá Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que tú quieras. Muy bien, pues venga. ¿Tú que guardar el corazón? Pues vamos a guardar el corazón. Eso se mete dentro del relicario. Vale, ya le damos aquí. Y le tenemos que entregar el entusiasmo. Muy bien, vamos. Entregar corazón. Ahí está. Entusiasmo. Entregar. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya está. Ya tienes entusiasmo. ¿Qué sellos? ¿Qué es decir que me habéis ayudado? Sin pensar en los sellos, tienes una cartilla de hazañas, ¿verdad? ¿Qué hay para guardar los sellos recibidos para ayudar a alguien que lo necesita? Esto va con el tema de las misiones secundarias. Si no tienes tu cartilla, recogerá la ciudad en Recados Express. Nada que me encanta hablar y no pararos, abro. Eso habéis venido, ¿no? Sí, por favor. Eso es del tema de las misiones secundarias. Hay misiones secundarias de la gente y tal y cual. Y luego hay otra parte que son las cacerías. Esta, Villa Cascabel, el castillo del rey gátido. Por fin, hemos llegado y ya estamos en Villa Cascabel. Así es, querido Olip. Debo admitir que hemos ofrecido algún que otro percance por el camino. Muy bien. A buscar la variedad. Aquí el rey conoce un par de hechizos. Vamos a ver si puede echarnos una mano. Un rey... Vale, ya tenemos el control. Estamos en Villa Cascabel. Aquí está el pueblecito. Vale, voy a ir primero a... A ver. Ah, mira, aquí me hay cosas. Bien. Vamos a ir por aquí primero. Va a saltar un vídeo. Vamos a ir por aquí. Que bueno. A lo mejor el motor de Villa va a ser la última. Pero aquí tu ropa canta más que un periquito. Pues no, no, no. Ya tenemos que comprar algo, ¿no? Vale. Hay un montón de comercio. Vamos a ver si hay alguno. Vente ropa. No tiene que comprarme ropa nueva. Pues vamos para las tiendas. Vale, primero quiero ir aquí. Estos recados express. Vamos a ver con este. Lo siento, tengo mucho revuelo porque estoy organizando el tablón de anuncios. Si queréis cazas de recompensa tendréis que volver más tarde. ¿Ve qué queda ahí, entonces? No hay ninguna entrega pendiente. Me da que están organizando el tablón de anuncios. Vale. En hora de casualidad algún cofre o algo por aquí. No. Vamos a ir por las demás tiendas. Hay que ir allí donde indica la... La estrellita. Vamos para allá. Venga. Un momento. Quiero subir aquí arriba. Vamos a ir a un cofre o algo. Ah. Ah, pero este no puedo. Estos no puedo todavía. A este tiene pinta de que le pasará algo. Bueno, pues vamos para abajo. Aquí es. La calabú o esta. Disculpe, señora. Vende ropa para este mundo. Digo, esta ropa... Ropa corriente. Me temo que en estos momentos no hay nada. Ni luz o es un pozo. ¿Han visto que pintas? Una vergüenza. Y la vergüenza cuando sale ya no entra. Hostia. Seguro que nos pone un mote, el maniquí. Uh, un duende. Antes había muchos como tú. Pero bueno, seguro que hoy en día los niños ni siquiera saben ni lo que sois. Ni que lo diga la juventud no respeta nada. No sé, no, 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 no. Déjame pensar. Un viajero bucanero se olvidó esta ropa. Se preguntó de nuevo y se dejó aquí el viejo. Bueno, pues ya está, ¿no? Dame eso. Fue aquel buen cliente. Dijo que era una ropa especial tejida con las fibras de árbol astral. Si la memoria no me falla, me he tomado nada y además de buena suerte. Creo que el único problema será la talla. Si la ropa es para ti, voy a necesitar unas cuantas horas de costura. Vale. ¿Podría volver mañana por la mañana? Pues sí. Muy bien. Pues hasta mañana. Bueno, pues hasta no estemos listos. Claro, no podemos ver el rey sin esa ropa. Entonces habrá que, dice el guardia de la parte de hijos, que en el pueblo hay que recoger no sé qué cartilla. Vale. Creo que la tienda se llama no sé qué expreso. Joder, ¿dónde he ido antes? Recados express. Vale, pues ahora tenemos que ir a la tienda de antes, ¿no? Pues vamos. Ahora nos explicarán el tema de la cartilla, las misiones secundarias, las cacederías y todo ese rollo. Es muy importante hacerla, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que estas cosas las iré haciendo aparte. O a lo mejor algún vídeo lo dedicaré solo para estas cosas. Porque depende de qué misiones secundarias son importantes y otras no. Simplemente son cosillas sencillas que no tienen ninguna importancia. Vale. Acetar tareas. Muy bien. ¿Qué tipo de tareas? ¿Tú eres nuevo en esto? Pues sí, explícame. Cuando la gente necesita ayuda, vienen a mi tienda para buscar a alguien que se ocupe de su recado. A lo largo de tus aventuras, tarde o temprano te toparás con gente que necesita que le echen un cable. Tú decides si quieres acometer las tareas que te propongan para darles una alegría. Echa un vistazo al tablón de anuncios que hay ahí colgado para ver una lista de las tareas que puedes llevar a cabo. En Recados Express también puedes emprender misiones llamadas cacerías que consisten en acabar con determinados monstruos. Si quieres obtener más información, visita el menú principal y échale un vistazo a tu diario. Muy bien. En el diario también puedes ver unos cuantos sellos. Ver cuantos sellos tiene, digo. El guardia dijo algo sobre eso, pero creo que yo no tengo ninguno. Ah, no, no te preocupes, eso tiene un remedio express. Ahí está. Por cierto, toma esta cartilla de hazañas y no salgas de casa sin ella. La necesitarás para que te marquen los sellos cuando cumplas una misión. Cuando hayas completado unas cuantas cartillas podrás canjearlas por condecoraciones que te resultarán muy útiles en tu aventura. Eso es lo importante de las cartillas. Las condecoraciones porque te mejorarán ciertas cosas del personaje, ya sea algo de magia, alguna habilidad, cualquier cosita así. Que tengas más experiencia, muchas cosas. Vale, no tienes que visitar las condecoraciones de recaudas y canjear los códigos. Ahí los códigos y los sellos. Vale, pues muchas gracias, muy bien. Tenemos que vestirte por la ocasión. Listo, vamos a Felices Sueños, que es el hotel. Vale, ya tenemos el diario. Vale, pues perfecto. Aquí está el tema de... A ver, si hay alguna. Mira, veis, hay tres. Nuevo recaje completar. La joven gátida. Esto. Cerca de la sucursal Merida. Hay una gátida que parece preocupada, pero igual que le sucede. Y habla con la mujer. Bueno, pues yo me las... Vale, bueno, esto sale en el mapa, esas tres. Se han añadido. ¿Ves? Y ahora si yo salgo y lo miro en el mapa se verá. Veis, son los puntos azules parpadeantes. Las misiones secundarias. Así que bueno, yo creo que va a ser un buen momento para dejar este gameplay. Antes de ir al hotel y el día siguiente ir a visitar al rey. Lo voy a dejar aquí ya. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Hemos hecho toda la parte de la espesura. Hemos luchado con el guardián del bosque. Hemos llegado a Villa Cascabel. Hemos aprendido nuevas cosas, hechizos. Todo el tema de las misiones secundarias. Así que nada más. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Ni no Kuni. Hasta luego.